Para ti me quedo libra de la vida y de la mía Bueno, pues te veo en mucha copa Pa' arriba las copas, pa' abajo las copas Dos cortos, uno largo Que pachó Andas como con mucha fiesta Tienes que ponerte más sereno moreno Andas corriendo como que te me tropiezan Quieres hacer todo al mismo tiempo Y la vida tiene que ser más serena, morena Porque Ay, luego quedas mal con todo mundo Andas en la pachanga changa Y por aquí, por allá, y por allá, y por allá Que ustedes ya no saben qué hacer Entonces esta semana tiene que ser muy prudente Mi Libriano Librar esas energías Que luego a veces nos tienen así El estrés, la cotidianidad Y vas a estar muy vicioso y muy alegre Así que festejando tu comidita Echando un relajito Pero también siendo muy responsable Para ti, mi Libra